Otra disconformidad que te decía es quizás por el desacople entre las expectativas que se tenía que iba a pasar con la netbook. Por ejemplo, antes, nosotros pudimos registrar eso. El antes, el cuando llegaron, el después reciente y luego, de dos años, cómo se empezó a amalgamar esto y se empezó a utilizar. El antes era toda esa ilusión de, ay sí, vamos a entrar, todos van a tener su netbook, todos van a hacer lo que yo docente le digo que hagan. Y no es así. No. Entonces, cuando eso no sucedió, ¿qué pasó? Esto no sirve para nada, los chicos están con los jueguitos y demás. Entonces, ese desacople entre las expectativas quizás eran muy irreales o muy acotadas a un paradigma tradicional de lo que es la escuela. Se habla mucho en educación de sí, de que hay que ser constructivista, de que hay que construir con el alumno el conocimiento. Nos cuesta romper las cuatro paredes, ¿no? Ahora, impregna mucho esto de los conceptos políticos que vos puedas tener hoy, digamos, como docente. Si vos estás en contra de Cristina, llamémoslo así, ¿o pero en contra del conectar igualdad? Sí, también. ¿Se da eso? Sí, sí, sí. Se da así, retobado, digamos, por política, digamos. Exactamente. Qué loco, ¿no? Porque se supone que es una herramienta utilizable, digamos. Sí, vos decís qué loco y también qué peligroso, digo yo, porque yo no soy oficialista, ni investigación es bueno, a ver, ¿qué pasó? Ni siquiera, le cuento a la gente, recién le decía, si la conocía a Flavia Morales y ella me decía que sí la vio por la tele ayer, digamos, le cuento a la gente. Digo, no está relacionado, es un trabajo técnicamente expuesto. Así es. Está bueno. Ojalá que ahora la conozcan, ¿no? Sí, le decía hoy, estamos recién, llegó, estuvo en la Feria del Libro en Buenos Aires, porque la editorial es de Buenos Aires, de Autores Independientes, y recién le está llegando a Posadas. Entonces, muchos por ahí se están enterando ahora, gracias a tu invitación, de que este libro está acá en Posadas y ya vamos a organizar una presentación formal y ahí vamos a invitar a todas las autoridades, por ejemplo, a Flavia Morales, que vos me decías. Sí, sí. Bueno, para cerrar un poquitito, ¿qué conclusión sacás así para dejar el mensaje a la gente? ¿Qué cuidados tengo que tener? Yo como papá, si mi hijo es uno de esos 150.000, el que no lo tiene en network debe tener en su casa, ¿no? Una computadora o al menos un celular ya con aplicaciones más o menos parecidas, que no es lo mismo. Pero digamos, ¿qué es lo que vos recomendarías del uso? Primero me decías que está bueno que se siga entregando, ese es un buen dato, digamos, ¿no? Sí, sí, por supuesto, porque hay una gran población de sujetos que nunca podrían haber tenido acceso a este bien material, a esta computadora, si no fuera por este esfuerzo del Estado. Ahora es responsabilidad de todos que esto se pueda utilizar para fines sociales productivos. Que podamos seguir construyendo sociedad y construir cultura juntos. Y que podamos, desde la escolaridad, pensar todos estos paradigmas, estas cosas que empiezan a entrar en tensión con la incorporación de las netbooks, pensarlos, repensarlos, ser sinceros. Es decir, esto a mí me incomoda muchísimo. Y empezar a revisar todos esos supuestos con los cuales nosotros vamos a la escuela. También como sociedad entera, a ver, ok, esto, ¿por qué me molesta tanto entrar y que todos estén escuchando música? ¿Por qué me molesta tanto? ¿Por qué quiero entrar y que todos hagan silencio y que me sigan escuchando cuando yo hablo? ¿Por qué no puedo yo escuchar un poco más? Y la conclusión, quizás, que resume todo es la necesidad de poder reconocer, validar y propiciar estas nuevas formas de encuentro entre saberes distintos, entre núcleos generacionales distintos, que se están dando ahora con políticas de innovación como esta, la de conectar igualdad. Veo en un capítulo acá, hablas de los videos, ¿no? Nosotros, bueno, ya nuestra generación es bastante dependiente de los videos, o sea, nos impacta el video mucho más que la lectura, ¿no? El proyección y análisis de películas y videos. Sí, es algo que comenzó, que antes era imposible pensarlo en una escuela como la que hicimos la investigación. Ahora cualquiera lleva su videíto y lo pasa ahí frente a los chicos y comparte, ¿no? Claro, y eso pone en tensión también la centralidad del libro, que están por ahí generaciones anteriores, confían mucho en el libro escrito, que no está mal, pero ahora coexiste otra forma de acceder al conocimiento que algunos sociólogos lo llaman como la videocracia, y ahora está luchando por su lugar entre los lugares hegemónicos de comunicación. Estas películas y videos se comparten a través de pendrives o a través de la intranet, a la que también suelen conectarse los estudiantes cuando los solicita algún docente. Ah, y nos conectamos por la red de acá, esa. Ah, sí, con la profesora de ética y la de historia. Y ahí los profesores veían todo lo que nosotros mirábamos. Mujeres, tercer año, 14 y 16 años, ¿no? Está bueno, ¿no? Sí, está lleno así de frases de chicos, de los estudiantes, de directivos, y frases que después analizamos para ver el sentido que hay detrás. Mirábamos películas con la de historia. Con la de historia. Con la de inglés. Sí, con la de inglés. Con la de inglés, yo soy profesora de inglés, ¿no? ¿Aprenden más así inglés? No, porque me acuerdo antes la profesora de inglés nos mandaba a mirar películas para poder escuchar y ver la traducción, ¿no? No sé si a vos te aplicaban esa técnica, digamos, ¿no? Pero no teníamos todos videocasseteras. En aquella época era videocasseteras. Digo, en este caso debería ayudar mucho más rápido a los chicos, ¿no? Debería. Sí, ahí hay toda una cuestión, no es tan simple, no es tan lineal la implementación. Ahí también hay que decir, vos me decís, recomiendo que se siga andando, que está buenísimo, sería ideal que todos tengan. Ahora, no es el ideal de, wow, entro, están todos con su netbook impecable. Es más complejo el tema, se rompen, como decía también ayer Flavia. No traen, quizás el segundo año acá en la investigación también, decían, no, la dejo en mi casa porque total yo no la uso. No es tan sencillo la implementación y no es para nada lineal. Eso es lo que tiene por ahí de diferente esta investigación que yo quería compartir con todos, de que es desde los efectos que produce la política. Tenés un Facebook, ¿no? Para que la gente pueda opinar, ¿no? Y pueda incluso seguramente en algún momento compartir y descargar alguna opinión, ¿no? Sí, sí, estamos en Facebook, en Netbooks al Mango, buscan así, desafíos escolares contemporáneos, y ahí ya pueden poner me gusta y van recibiendo las novedades, ahí vamos a pasar la invitación cuando organicemos la presentación oficial, se pueden contactar con nosotros, hay un equipo que le está distribuyendo los primeros libros que están llegando. ¿Está le caro imprimir? Más o menos. ¿Tiene un costo? Tiene un costo, sí, pero no es tan caro, es accesible. ¿Un desafío, sueño tuyo? El libro, una necesidad quizás, porque fue una investigación que me gustó tanto hacerla y que cuando yo la compartía en distintos congresos, acá en Posadas y en otros lugares de Argentina, todos tenían algo para acotar, todos tenían algo para aportar y todos me comentaban. Y entonces llegó el momento que, bueno, una investigación que es así, como yo te decía, distinta porque es etnográfica, habla del sentido, de cómo se va construyendo significado desde lo que pasa, no es común, entonces es necesaria quizás. Y yo quería dar mi aporte hacia la reflexión de cómo se van construyendo estos procesos a todos los docentes que estamos enfrentando esta problemática, a los directivos, a los padres, a los chicos también. Muchos de los estudiantes con los que trabajé para hacer esto también están en Facebook ahí, siguiendo el libro, así que... Gracias Natalia Edith, muy amable. Prokopchuk, editora de este libro que se llama Netbooks al Mango. Gracias por visitarnos. Bueno, muchas gracias a vos.